¿Cómo hay estado? ¿Qué estáis haciendo viviendo acá? ¿Por qué estoy viviendo con la Anita? ¿Por qué te pidió que lo acogieras nuevamente? No, vino de visita y se quedó. ¿Es cierto que te echaron nuevamente de tu casa? Desde hace un tiempo que no sabíamos nada de la vida de Nico Yungue, quien se hizo conocido por participar en el docu-reality Perla de Canal 13. Pero como en Intrusos estamos en todos lados, hoy te mostramos que nuevamente se encuentra viviendo en la casa de Anita Alvarado. ¿Habías venido de visita y te quedaste más tiempo? ¿Qué pasó? ¿Es cierto que te echaron nuevamente de tu casa? Nico, la Anita dijo también que se había metido en problemas al recibirte nuevamente de tu casa. Si eres un hombre grande, no eres un niño para que te tenga que cuidar. Así, una vez más, Nico llega a vivir al alero de Anita Alvarado. Recordemos que la primera vez que Nicolás llegó a vivir al hogar de la madre de Angie fue en enero de 2013, cuando se quedó para cuidarle la casa mientras ella andaba en Cuba de vacaciones. Pero nada fue como se esperaba, ya que en vez de resguardar el inmueble, él se iba de carrete. ¿Y te vemos arreglado? ¿Vas para alguna parte? Sí, voy a salir ahora. Ah, o sea, a disfrutar. ¿Y la casa? La hermana también. Somos dos. Ahí vemos a Nicolás Yungue junto a una amiga. Ahora, el hombre de confianza, Anita Alvarado, va a carretear a un lugar mientras Anita está confiada de que está cuidando su hogar. A pesar de eso, el ex Chico Reality se quedó a vivir en esa casa por un tiempo, pero tras problemas de convivencia, se tuvo que ir. Sin embargo, en julio de ese mismo año, otra vez se instaló bajo el techo de Alvarado porque lo necesitaba. Todo con responsabilidad y todo siempre respetando su casa es lo más importante. Las condiciones de siempre, disciplina, nada más. No tiene responsabilidades porque nunca le enseñaron eso. A la mamá tampoco le enseñaron eso. Lamentablemente, tiene una mamá enferma y un papá tarao. ¿Por qué será que después de tanto tiempo, el ex amigo de Valentina Roth regresó a su hogar adoptivo? ¿Hasta cuándo pretendes quedarte con Anita acá? ¿Y qué pensará Anita de todo esto? Las veces anteriores le puso las reglas claras, le pidió disciplina y a pesar de acogerlo siempre que lo necesite, parece que nunca le ha causado mucha gracia tener que hacerse cargo de él. Oye, lo estoy dando en adopción. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo llevo? No sé, te ni cuento los días. Si alguien lo quiere acoger, por favor. ¿Te tiene un poquito molesta? No. ¿Te incomoda, invade tu espacio? Ay, ya no tengo espacio. Es grande, pues ya, ya. Se cuida un niño chico, no una persona tan grande. Más que ya. Ahí lo vieron, cómo está. Nico fue solamente de visita y se quedó a vivir. ¿Qué te parece? El polémico joven siempre ha tenido una complicadísima relación con su madre, Andrea Calvo. Y Anita ha cumplido el rol de mamá adoptiva con él en más de una ocasión. Pero, ¿hasta cuándo aguantará esto? ¿Qué opinas de esta dupla que vuelve a generar noticia? ¡Hasta cuándo aguantará! ¡Gracias!